Ya sea que las palabras, pronunciadas por Dios, sean sencillas o profundas en la apariencia, todas ellas son verdades indispensables para la entrada en la vida del hombre. Son la fuente de aguas vivas que le permiten sobrevivir, tanto en el Espíritu como en la carne. Proven lo que el hombre necesita para seguir vivo, los principios y el credo para conducir su vida cotidiana. La senda que debe tomar hacia la salvación, así como su meta y dirección. Las palabras de Dios proveen toda verdad que el hombre debería poseer. Como un ser creado delante de Dios, y toda verdad sobre cómo se somete y adora el hombre a Dios. Son la garantía que asegura la supervivencia del hombre, el pan diario del hombre. Las palabras de Dios son ricas en la realidad verdad, con la que los seres humanos creados viven la humanidad normal. ricas en la verdad, ricas en la verdad, por la cual los seres humanos se liberan de la corrupción y eluden las trampas de Satanás. ricas en la verdad, ricas en la verdad, ricas en la enseñanza, la exhortación, el aliento y el consuelo incansables que el Creador brinda a la humanidad creada. Las palabras de Dios son ricas en el futuro. Las palabras de Dios son de un faro que guía y esclarece a los hombres para que comprendan todo lo que es positivo. Las palabras de Dios son la garantía que asegura Que los hombres vivirán y tomarán posesión De todo lo que es justo y bueno, del criterio por el que Todas las personas, todos los eventos y todas las cosas Son medidos, las palabras de Dios también son la brújula Que lleva a los hombres hacia la salvación y la senda de la luz Que lleva a los hombres hacia la salvación y la senda de la luz Gracias por ver el video